¿Qué tal mutantes e inhumanas? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca hacer un unboxing que no me esperaba, ¿vale? Y es que mi amigo Edu de espadasimás.com me ha enviado una caja con regalitos para John, para mi bebé. Ya me ha dicho que, ojo, no son cosas, porque él en la tienda no tiene cosas para bebé, bebé, pero que son cosas muy chulas que va a ir aprovechando en la infancia, ¿vale? Así que, bueno, pues tengo muchas ganas de hacer este unboxing. ¿Qué pasa, John? A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? Vale, va. Dice, hola, Judy, la gente. Ahora viene el celoso. ¿Está de un tonto este? Qué madre mía, ¿eh? ¿Sí, güey? Mientras va el niño, pues, llorando por casa, porque es que estaban fuera por ahí, que han ido a hacer un café, digo yo, hostia, voy a grabar y voy a hacerme un unboxing, perfecto. Pero nos hemos liado en el directo y al final ha sido empezar a grabar y han venido y se han puesto a llorar. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos ha regalado Espadas y más. Bueno, ¿qué le ha regalado espadas y más punto com a John? ¿Vale? Aquí yo ya no tengo nada que ver, ¿vale? Es el primer unboxing que hago en mi canal que es para otra persona, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Strip Marvel. Voy a abrir la caja, ¿vale? La caja me ha hecho gracia porque cuando la he recibido digo, coño, Funkos. Pero no, es que la caja es así. Vamos a ver qué cositas ha enviado Edu de Espadas y más para John. Ahora os lo enseño, pero os recuerdo que en espadas y más punto com tenéis un montón de accesorios de Marvel, ¿vale? Pero un montón. Tenéis desde el escudo del Capitán América, el martillo de Thor, el Mjorni, el Stormbreaker, espadas de todo tipo. Si te gusta el manga, por ejemplo, el anime, también hay un montón de katanas, de personajes de anime. Hay de todo, ¿vale? De verdad, espadas y más punto com, una de las tiendas que más lo petan en cuanto a réplicas de, pues, cascos, espadas, escudos, todo este tipo de cosas. Y además que muchas de ellas pueden ser funcionales. O sea, si te mola el rollo de tener una buena espada, pues, oye, que corta y todo. O sea, que realmente es la leche, ¿de acuerdo? Y Edu ha querido tener un detalle con John y vamos a ver lo primero que estoy viendo. Pues va a ser Team Iron Man el niño. Me estaban preguntando en el chat, ¿va a ser Team Iron Man o Team Capitán América? No sé, pero ya, de entrada, el primer peluchillo para él de Marvel. Aunque, bueno, creo que el primero es Groot. Creo que es un Baby Groot que nos regalaron el otro día. Pero bueno, si tiene que ser, será de Iron Man. Perfecto. Para cuando sea un poquito más grande, ¿vale? Esta maleta de Hulk. Pues lo que te digo, es que tienen un montón de cosas. Aparte de todo lo que os he comentado, también tienen accesorios y ropa y un montón, montón. De verdad, o sea, la tienda es... No te la acabas. Oye, esto sí que puede ser para mí, ¿eh? Un neceser. El niño no creo que necesite un neceser del Capitán América. Ya sabéis que yo soy Team Iron Man. Así que voy a intentar que el niño también lo sea. Y se va a ser el Capitán América. Pero es un neceser del Capitán América. El niño no va a necesitar neceser hasta que se vaya de Erasmus, ¿vale? Oh, 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 vale. Pues Edu, yo creo que... Edu está confundiendo al niño, ¿vale? Mirad qué chulada esta manta. Esto sí que... Esto es muy chulo, ¿eh? Esta manta es para él. Es muy grande para el niño. Bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Oye, no, que si es para John, es para John. Conguitos. Edu, ya estás malcriando a mi niño, ¿eh? Cuando ya pueda, pues, beber normal, sin que sea, pues, que sea un bebé. O sea, ahora mismo está bebiendo del pecho, lógicamente, ¿no? Pero ya más adelante, pues, va a tener su botellita de Spiderman. En casa, somos muy de tener botellitas, ¿vale? Así que, bueno, pues, ya más adelante, el niño, pues, tendrá su propia botellita de Spiderman. Qué bien. Esto creo que es una toalla. Una toalla que también me vas a perdonar, Edu, pero creo que esto es para adulto, ¿eh? Esto es para mí, ¿eh? Aunque, bueno, el tamaño de mi hijo y el mío tampoco va a ser muy diferente dentro de nada. Toalla. Mira, esta sí, es una toalla pequeñita, ¿vale? Esta va a ser para el peque. Claro que sí. Todo va a ser para el peque. Lo vamos a guardar todo. Y para acabar, para acabar esto, que esto, esto para llevar para el cole, supongo que, bueno, pues, es un estuche para poner los bolis, supongo, ¿no? Esto es para llevarlo al cole, entiendo. ¡Oh, y viene! Oye, 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 oye. Esto, esto aquí. Buen detalle de Edu. Esto va a ser lo que más le va a gustar a Judith y que le haya regalado Edu. Pues, oye, Edu, muchísimas gracias porque realmente son cosas muy chulas de Marvel que el niño, pues, las va a disfrutar. Entre tú y varios amigos, ¿no? Y familia que nos ha regalado cosas de Marvel para el niño, ¿no? Sobre todo moderadores también del directo que están por aquí también me han regalado cosas. Pues, joder, el niño tiene de todo de Marvel, además de lo que le he regalado, lo que le he comprado yo y Judith, ¿no? Porque somos, pues, muy fans los dos. O sea, lo bueno es eso, ¿no? Que en casa, pues, va a tener unos padres que son muy fans de Marvel. Yo, lógicamente, soy un puro friki y exagerado. A ella le gusta. Pero ella, por ejemplo, ayer estábamos viendo Werewolf by Night porque con el tema del niño no lo había visto todavía. Y me dice, hostia, man thing. Y dije, ojo, ojo. Que ella no está metida en mis vídeos. Ni está, o sea, ¿sabes? Que lo ha dicho ella porque es que ella ha leído un montón. Así que, que mola. Mola un montón tener eso, ¿no? Unos papis que son unos frikazos. Bueno, es que Judith es muy fan de muchas cosas, ¿vale? Es más friki que yo en general, ¿no? De muchas cosas. Yo el tema de, por ejemplo, el anime lo he disfrutado gracias a ella, ¿vale? Que ella, pues, digamos que me abrió todo este fantástico mundo del anime, ¿no? Ahora soy, pues, un otaku más, pero no había visto mucho antes de conocerla. Pero es que ella tiene ahí un montón de cómics que ha leído, ¿no? Y que sabe un montón. Así que mola, 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 mola. Es que el niño, te digo, ¿tú sabes lo que es que venga Judith contenta porque ha comprado un pijamita de Marvel para un fan de Marvel como yo? O sea, es como, wow, qué chulada, ¿no? Estamos súper contentos en ese sentido. Y lo primero que ha tenido el niño de Marvel ha sido un babero. Que realmente el primer vestido, ropa, body de estos que llevan los bebés de superhéroes, realmente el primero que tiene y que se va a poner es de Batman. Y el segundo de Superman, porque los de Marvel es como que es más adelante. Y estaba yo ahí, joder, tío. Lo primero que va a tener el niño, bueno, de Batman vale. Va a tener antes ropa de Superman, ¿no? Que de Spider-Man, ¿no? Y que tiene un montón de ropa de Marvel, pero todavía no le cabe. En fin, muchísimas gracias, Edu. Y ya sabéis, espadasimás.com, la mejor tienda para comprar réplicas, espadas, escudos, de todo, de todo, de todo. Tienen de todo, de Marvel, de Señoros Anillos, de Juegos de Tronos, de anime, de todo. Realmente son la leche, ¿de acuerdo? Así que os recomiendo que vayáis y le echéis un ojo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos, porque mi nombre... ¿Por qué mi nombre? Si sois nuevos en... Si sois nuevos en... Espera, me he hecho muchas gracias a estos, hija y pollas. He mezclado, he mezclado. Si te ha gustado el vídeo, porque mi nombre es Daniel Aji. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos, porque en este canal, cada... que no me recuerdo ya de qué coño digo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos, porque cada semana colgo vídeo y sacas coporro. Mi nombre es Daniel Aji. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Ahora sí. Chau.